¡Para policía de mierda! ¡Nuestro deber es proteger! ¡Vamos! ¡Para policía de mierda! ¡Para policía de mierda! No te resistas, eres el superñero, su tiro sube, pero hay una patada, con un fruto, aquí no existe plaza. No intentamos sobrevivir, pero debes proteger, pero bajamos en la escuela de la vida, en torno yo no doy que mis estudios me dan poder, la primaria veterinaria y el cuartel. No intentamos sobrevivir, pero bajamos en la escuela de la vida, en torno yo no doy que mis estudios me dan poder, la primaria veterinaria y el cuartel. No da vergüenza, no salto un juguetito, eres relleno y ahora te ha volado, si tienes uno, ahí está mi cuñado, hoy el secucio me llego de cerrar, la primaria veterinaria y el cuartel, pero mijote, estaba junto a juez, en torno yo no tienes que comprender. No intentamos sobrevivir, pero debes proteger, y robar lo que más pueda de una vez. No intentamos sobrevivir, pero bajamos en la escuela de la vida, en torno yo no doy que mis estudios me dan poder, la primaria veterinaria y el cuartel. No intentamos sobrevivir, pero debes proteger, y robar lo que más pueda de una vez. Esto yo no lo doy, que se estudió en el ángel, la primaria de venir a la extensión. ¡Suscríbete al canal!